mensaje de tu ángel de la guarda el mensaje de tu ángel de la guarda para hoy te dice tú mismo tu ángel de la guarda te dice que hoy mires en ti mira en ti y solo en ti porque ahí están las respuestas que buscas hoy tu ángel de la guarda te advierte de tramas o negociaciones a tus espaldas con astucia y desde el ego no desde el ser tú debes mantenerte relajado porque al fin y al cabo nada que no se hace con el corazón tiene lugar en la luz ya verás que tú saldrás victorioso de todo ello tu ángel de la guarda hoy te pide que de vez en cuando le enciendas una velita blanca desde cuando no lo haces lo has hecho alguna vez deberías tenerlo más presente en tu pensamiento y de vez en cuando puedes encenderle una velita blanca en muestra de gratitud hoy es un buen día para poder invertir en cualquier cosa tanto si se trata de comprar un bien inmueble un coche o algo que sea para tu uso personal tu ángel te advierte nuevamente que tengas cuidado con lo que piensas y no alimentes falsas expectativas en tu vida recuerda que lo que piensas es lo que te llega a ti sobre todo cuando los pensamientos son negativos hacia alguien cuida tus pensamientos y lo que decretas a diario por tu bien en el tema de salud tu ángel de la guarda te dice que hoy especialmente prestes atención a las manos a las rodillas y a los hombros también te recuerda que las cosas hay que mantenerlas en orden porque es posible que durante estos últimos días te sintieras un tanto desorganizado no te calles un te amo porque al decirlo se desvanecen las apariencias de negatividad y entra en tu vida el amor divino el amor universal ya sabes que puedes recibir un mensaje de tu ángel de la guarda siempre que lo desees solo tienes que preguntarme y estar atento a mis señales atentamente tu ángel de la guarda feliz día y bendiciones de la guarda análisis sí los el